civil, la consejería general, a nosotros, a la comisión se acercaron barras de abogados para ofrecer sus servicios, nosotros los canalizamos a la consejería y ellos también van a apoyar para que independientemente de la vía penal, por la vía civil también se haga lo conducente para la reparación y restitución de daños. ¿De cuánto es la restitución de daños, sobre todo cuando las personas han fallecido? La ley marca 5 mil salarios mínimos y eso es bueno, pues es lo que se ha estado trabajando, alrededor de 860 mil pesos y bueno, en este tema la fiscalía tiene mayor información porque ahí se están haciendo estos procedimientos. ¿Y cuántas reparaciones del daño tienen conocimiento ustedes que ya se han realizado? De manera extraoficial, vamos a solicitar la información de manera oficial, como también a la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niños y Adolescentes solicitamos información, la fiscal nos ha informado que son alrededor de 5 o 8 familias y que incluso ha habido o se está solicitando algunas disculpas también que se hagan y que se esté pendiente de los familiares por parte de los nosocomios que se vieron involucrados, independientemente del proceso penal que se exige.